Podcast UPV ¿Estamos bien de volumen? ¿Para los audífonos, el carro, altavoces, bien? Porque inició Podcast UPV Soy Kaylee Peñalosa, quien los acompaña en este espacio y darles la bienvenida y dar inicio a este podcast donde lo bueno se comparte Arrancamos la semana de cargados de información actualidad de los eventos realizados en la universidad para la comunidad UPV para que les hagan seguimiento desde su perspectiva y para que otras personas también se sumen y se vinculen El pasado viernes 28 de enero de 2022 en la UPV Bucaramanga se posesionó el nuevo vicerector pastoral el padre Juan Pablo Galvis Gamboa la decana de la Escuela de Ingeniería magíster en Ciencias Joana Marcela Suárez Pedraza y los directores de las facultades de Derecho la magíster Carolina Montañez Uribe Ingeniería Eléctrica y Electrónica la magíster en Ciencias Claudia Leonor Rueda Guzmán y de Ingeniería de Sistemas e Informática magíster Diego Javier Parada Serrano A todos ellos nuestra felicitación desde Podcast UPV y a los estudiantes invitarlos a estar muy pendientes de estas posesiones que se dan en algunas facultades Hablamos con el rector de la UPV Bucaramanga y esto fue lo que nos dijo Con estos compramientos desde la rectoría queremos decirle a todos nuestros estudiantes que nosotros queremos seguir generando todas las estructuras que la universidad como seccional Bucaramanga necesita para que usted tenga todo lo que requiere para su proceso de formación para cumplir su proyecto de vida A todos los estudiantes les digo que de la gran capacidad que tiene nuestra planta docente cualificada hemos buscado seleccionar a personas que dirigen que direccionen nuestra seccional desde la facultad desde una declaratura y desde la vicerectoría de Pastoral que son los nuevos nombramientos de nuestra institución A ellos les deseamos todo el bien lo mejor y a los estudiantes que disfruten de estos nuevos nombramientos Ustedes saben muy bien que ellos llegan con un corazón siempre dispuesto a dar lo mejor para el bien de todos Mi oración por ellos y por todos ustedes que sigan la palabra bienvenidos a nuestra seccional latente en su mente y en su corazón Dios los bendiga ¿Quieres publicar un texto académico de apropiación social didáctico de literatura o de investigación bajo el sello Editorial UPV? Estructura tu idea y postúlate a la convocatoria de Autores Bolivarianos 2022 Conoce los requisitos para participar en el portal web de la universidad upv.edu.co La fecha de recepción inicia a partir del primero de febrero Una oportunidad para dar a conocer tus obras Infórmate de todos los cursos con diversidad de áreas del saber que trae para ti la UPV Bucaramanga desde su departamento de formación continua que van desde curso de lengua de señas colombiana hasta cursos con estrategia en venta y marketing para potencializar tu negocio Ingresa al portal web de la U y conoce más información Empleo CI La familia UPV sigue creciendo consulta las convocatorias laborales y participa en los procesos de selección ¿Cómo puedes consultar las vacantes disponibles? Muy fácil Ingresa a nuestro portal y consulta más información ¿Recuerdan que la semana pasada les conté que en la UPV BGA desde Vicerrectoría Pastoral se está llevando a cabo una noble campaña llamada Todos Podemos Ser Útiles? Bueno pues les cuento que la semana pasada realizamos un cubrimiento desde el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas a la visita que realizó el encargado Diego Barrera y la líder del grupo Líderes UPV Isabela Amarillo Encinales a la Fundación Transformar para conocer más de cerca la necesidad de los niños y niñas que se beneficiarán del apoyo que brinda la UPV mediante la colaboración de toda la comunidad universitaria Diego Barrera habló con Podcast UPV y esto fue lo que nos dijo queremos trabajar con la Fundación Transformar en la visita que realizamos evidenciamos la necesidad de útiles y que esta ayuda que la UPV vivencia donde la UPV vivencia el valor de la solidaridad va a beneficiar a muchos niños y niñas que quieren salir adelante educándose y de esta forma como lo dice la campaña hacernos útiles a todos porque todos podemos ser útiles colabora y esperamos tu donación en la oficina de 306 de Vicerrectoría Pastoral Isabela Amarillo desde Líderes UPV nos invita a participar de Todos Podemos Ser Útiles y nos cuenta por qué le parece importante unirnos a esta campaña nosotros desde Líderes UPV nos unimos a la campaña propuesta por la Vicerrectoría Pastoral porque sentimos que todos podemos ser útiles y apoyar un granito de arena a esta situación que están pasando los niños hoy en día al ingreso de clases En el Entérate UPV de hoy les contamos que desde la Jefatura de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales Orií el pasado 28 de enero se llevó a cabo la charla informativa dirigida a todos aquellos interesados en realizar prácticas internacionales modalidad en casa organizada por el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico CEAP mediante el cual pueden acceder a las prácticas en Chile Perú y México hablamos con Rafael Calles el jefe de la Ori y esto fue lo que nos dijo El pasado viernes 27 de enero a las 10 de la mañana se llevó a cabo la primera charla informativa del año 2022 proporcionada por el Comité Empresarial de la Alianza del Pacífico Este comité es organizado en Colombia por la ANDI y permite bajo su estrategia que estudiantes de universidades asociadas a dicho convenio puedan tomar prácticas internacionales en modalidad en casa dentro de los países de la Alianza del Pacífico es decir los estudiantes UPV por medio de este convenio tienen la oportunidad de vincularse a prácticas en Chile Perú y adicionalmente en México el rango de prácticas es absolutamente amplio se presentan ofertas para los 14 programas de pregrado que tenemos en la universidad de manera que desde la Ori apuntamos y adicionalmente impulsamos a que los estudiantes puedan tomar estas prácticas no solamente por la experiencia profesional que trae consigo sino adicionalmente porque se convierte en un parteaguas del desarrollo personal que tienen para formarse en el sentido integral que ofrece la universidad este primero de febrero a las 7 pm hora colombia únete a la transmisión vía youtube UPV VGA para participar del conversatorio constitución del 91 y participación democrática con el doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento abogado de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá ex fiscal general de la nación ex ministro de educación máster en desarrollo económico y doctor honoris causa en derecho en Boston University además este jueves 3 de febrero a las 6 y 30 se llevará a cabo vía youtube UPV VGA el conversatorio la simulación como herramienta para el mejoramiento de los procesos con el magíster Javier Alberto bueno Esteban magíster en sistemas integrados de gestión especialista en proyectos e ingeniero industrial con experiencia en sistemas de gestión y producción actualmente es docente universitario y consultor empresarial de esta forma llegamos al final de podcast UPV donde lo bueno se comparte como pueden ver tenemos desde la UPV VGA muchos eventos en los que pueden participar no solo la comunidad universitaria sino también todas las personas los acompañó Kaylee Peñalosa nos oímos en el siguiente episodio hasta pronto